Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, buenas noches. Sí, se lo escucha. Excelente. Ahí van a disculpar que ahorita teníamos los compañeros terminando ahí un tema, pero igual. Ya estamos acá, ¿verdad? Igual ahorita se van incorporando los compañeros, ¿verdad? Igual en lo que se van incorporando, pues igual les agradezco el tiempo, la disposición, la disciplina. Yo sé que algunos compañeros pues están cansados, ¿verdad? Igual todo nos toca pesado, ¿verdad? Yo igual me toca, ¿verdad? Trabajar durante el día, ¿verdad? Y esto es como otro proyecto que estamos abordando y les digo, es un esfuerzo que hacemos todo. Pero sin embargo yo considero que si ustedes, ¿verdad? Invierten en sí mismos, invierten en su futuro, esta es una inversión que están realizando. Esto le van a sacar provecho. ¿Qué es lo que yo quiero al finalizar del curso? Que ustedes implementen, que sean pragmáticos, que tengan practicidad. Y esto pues como les digo, cada semana vamos entrenando o vamos incorporándonos con un tema nuevo. Y estos temas, como les digo, ¿verdad? Todos, todo les va a servir, ¿sí? Pero va a depender de cada quien, ¿verdad? ¿Sí? Muchas personas, como les digo, ¿verdad? Se llenan de teoría, se llenan de práctica. Entonces esto, como les digo, es un complemento a su experiencia. Es un complemento a su carrera profesional. Entonces todos los compañeros tienen la capacidad, ¿sí? De hacer marketing. Pero muchas personas, ¿verdad? Miran al marketing como, ah, es que voy a hacer un video. Eso sí es marketing, pero esto lleva una etapa de practicidad. No tienen que ser los más ricos en una presentación de PowerPoint. No tienen que ser los más ricos en un documento. Sino que llevar esto a la práctica, ¿sí? Medir, equivocarnos rápido, equivocarnos barato y cambiar, ¿sí? Algo que les decía en las sesiones pasadas. Enamórense de la solución del problema o de la necesidad y no se enamoren tanto de su producto. El mercado es un océano, así como les decía a los demás compañeros. Y ese océano es profundo. Y hay emprendedores que solo llegan al nivel, digamos, superficial, ¿sí? Y como les digo, dinero hay en movimiento, dinero hay para todo aquel que sepa que existen estas variables, existen estos factores, elementos o variables, ¿verdad? Así como les decía, en el mercado, ¿sí? Bueno, antes de iniciar, ¿verdad? Igual voy a proyectar. Me dicen, ya vamos a hacer la dinámica de esta sesión, ¿verdad? ¿Me confirma si mira mi pantalla? Sí se mira. Bueno. Esta es la sesión número nueve, ¿verdad? Igual felicito a todos los compañeros, estudiantes que han hecho los laboratorios, ¿verdad? Y la única invitación es que todos, ¿verdad? Miren la manera de dedicarle un poquito de tiempo, ¿sí? Entonces, yo sé que nos toca pesado, ¿verdad? Pero igual, hagan lo necesario para que igual puedan actualizarse en la plataforma. Compañera Carla, ¿se encuentra por ahí? Carla María. Hola, buenas noches. Sí. ¿Qué estuvimos viendo en la sesión pasada? Estuvo, estuvo por ahí, ¿verdad? No, no ingresé a la clase, tenía problemas con el internet. Ok, compañera Katia Escobar, ¿se encuentra por ahí? Sí, buenas noches, licenciado. Sí, dígame, ¿qué estuvimos abordando la semana pasada? Para hacer un recortatorio. La semana pasada estuvimos estudiando cómo calcular los porcentajes que había tres pasos. El primero era el valor total entre 100. El segundo paso era dividir, para calcular el valor, dividirlo entre el paso número uno. Y el tercero era colocar el porcentaje para el cálculo de porcentajes. Estuvimos viendo también algunos ejemplos. Por ejemplo, creo que la compañera con el negocio de la venta de quesadillas, ¿verdad? Hicimos un ejercicio en grupo. Y también estuvimos viendo sobre el social play, para como que rastrea, análisis de estadísticas. Sacamos también lo que es el promedio, ¿verdad? Cómo calcular el promedio de resultados. Ok. Bueno, así como afirmaba la compañera Katia Leslie Escobar, ¿verdad? Con su importante argumento o aportación, estuvimos hablando de herramienta, estuvimos hablando de parte estadística, ¿sí? Entonces, ahora para esta semana, ¿verdad? Vamos a ver las estrategias de go to market, o go to market, como dicen, ¿verdad? De dos formas se puede decir, ¿verdad? Que hay idioma salvadoreño. Entonces, ¿qué es lo que significa cómo salimos al mercado, ¿verdad? Cómo implementamos rápido, nos equivocamos lo más poco posible y nos acercamos, ¿sí? Eh, salir al mercado quiere decir planificar, salir al mercado quiere decir estructurar unas variables, analizar esos procesos, y ustedes, ¿verdad? Que están en la parte digital o tienen sus emprendimientos, tienen que visualizar, tienen que comprender que todos los días hay grandes terremotos, les digo yo, en los comercios. Terremotos me refiero que hay movimiento, que hay cambios abruptos, cambios que ustedes no perciben, pero el mercado ya cambió, ¿sí? Entonces, algo que ahorita está en tendencia es que los consumidores son más conscientes, más analíticos, y ya no se rigen por tanto las reglas o los argumentos del mercadeo del pasado, ¿sí? Sino que vamos evolucionando como generación, vamos cambiando a otros paradigmas o cambiando otros elementos de conocimiento, y ustedes tienen que actualizarse, ¿sí? ¿Qué objetivo tenemos en la sesión? Es comprender, es conocer las buenas prácticas para diseñar estrategias de go-to-market para nuevos productos con alto valor en el mercado, ¿sí? El mercado, como les digo, es un océano, el mercado es un juez que dice, dicta las reglas, ¿sí? Si el mercado me dice que los productos alimenticios, por ejemplo, son de alto consumo y la gente los compra todos los días, entonces yo tengo que ser flexible en mi mente, en mi conciencia de discernir para tomar decisiones con datos y decir, bueno, este producto es excelente. Por ejemplo, en el caso de la compañera Matilde, yo le digo, compañera Matilde, los productos relacionados a la belleza, ¿hay crisis o no hay crisis? ¿Qué me diría, compañera? De hecho, sí hay crisis porque recuerdo el año pasado hubieron dos marcas que se fueron a la quiebra y hubo una marca hermana que la absorbió y pues esa marca desapareció. Entonces, sí hay crisis en las marcas. Exacto. Entonces, una crisis es que el mercado se desplazó. Por ejemplo, yo conozco personas que venden productos de belleza y dicen, mire, ahorita ya no nos dan premios, por ejemplo, ya no me mandan esto, ya no me dan un descuento. Entonces, quiere decir que el mercado se reinventó y ellos se quedaron atrás o no se reinventaron. Entonces, yo les digo, los productos de belleza, ¿verdad? Sí los consume siempre la gente, pero hay veces que cuando sube la oferta, sube la demanda, hay cambios en los precios y eso hace que la gente consuma menos, ¿sí? Bueno, con ese ejemplo, ¿verdad? Que yo les colocaba, ¿verdad? De la belleza que se está reinventando, de la parte estratégica. Entonces, nosotros, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como decía, ¿verdad? La estrategia, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Voy a colocarle estrategia, ¿verdad? Esto surge con la parte de los militares, ¿verdad? Es una palabra, ¿verdad? Que dice que incluso hay un estratega que se llama Sun Tzu, que es un, digamos, un legendario, ¿verdad? Estratega. Y ustedes, pues, pueden leer eso, ¿verdad? Con respecto a la estrategia. Dice, un buen líder cree en sí mismo, predica con el ejemplo, no con la fuerza. Un axioma, ¿verdad? Un enunciado. Dice, aparenta ser débil cuando eres fuerte y fuerte cuando eres débil, ¿sí? Algunas cosas sí se aplican, pero otras no, ¿verdad? Sí, entonces, acá, como les digo, ¿verdad? La estrategia es cómo alcanzamos un objetivo más rápido, ¿sí? Que nuestra empresa colaborativa de a la par, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo voy a vender este producto de belleza? Entonces, yo digo, ah, con mis amigas. Entonces, yo ya hice una estrategia porque dije, voy a llegar al objetivo más rápido que la empresa, ¿sí? Mis amigas de la universidad, mis amigas de la iglesia, mis amigas de, del curso, por ejemplo, de marketing, ¿sí? Entonces, ustedes pensaron rápido y esa es una estrategia. Pensar cómo llegar a un objetivo más rápido, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, los militares, pues, se lo toman muy en serio y, como les digo, hay como, hay un libro, ¿verdad? Que se los recomiendo de Sun Tzu con respecto a las estrategias, ¿sí? Entonces, quiero ver cómo se llama el libro. Se llama El Arte de la Guerra, ¿verdad? Entonces, el nombre es bastante llamativo, ¿verdad? Que le han aplicado marketing. Entonces, lean ese libro y les va a dar como alguna motivación, algunos argumentos para que ustedes validen rápido, se equivoquen rápido y vayan creciendo en el mercado, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, nosotros, los publicistas, estudiamos el conocimiento que existe y el nuevo conocimiento que va saliendo y muchas cosas van cambiando, ¿sí? Y algunas personas dicen, no, es que, ¿para qué lees libro? Yo les digo, yo, algo que tengo es que leo solo lo que me va a servir, ¿sí? No leo algo que, o sea, que no me va a servir. Por ejemplo, si una frase digo, esto no se aplica a mi negocio, la borro del documento si no, no, no lo visualizo, ¿sí? Bueno, también hablar de marketing, hablar de negocio, ¿verdad? Tenemos que hablar de posicionamiento, ¿sí? Entonces, posicionamiento, ¿a qué se refiere? Es que cómo yo gano, cómo yo aporto, cómo yo me diferencio del resto de los demás, ¿sí? Un ejemplo práctico, ¿sí? Vamos a ver si nos sale en Google, ¿verdad? Vamos a ver zapatería, N, B, Y, B. Vale. Entonces, esta es una zapatería, ¿verdad? Que un día andaba en Cojutepeca, ¿verdad? Y yo dije, wow, o sea, zapatería N, B, Y, B. Entonces, lo que significa que esto es marketing, es storytelling, es un copywriting interesante. Y ellos, cómo generan posicionamiento y la parte de estrategia, ellos le colocaron, imagínense, en una palabra, en una palabra clave, definieron todo su mercado, su parte estratégica, y la zapatería se llama nuevo bonito y barato, donde, o sea, donde se acopla a tu presupuesto familiar. Yo dije, wow, qué increíble, aquí están los zapatos, miren, es zapato importado, pero ese es el punto. Si ustedes hacen posicionamiento, si ustedes hacen una estrategia, su estrategia tiene que ver con la comunicación, cómo yo comunico que mi producto, mi servicio es lo mejor. Y esta zapatería tiene años de existir, le consultaba a una tía, ¿verdad? De Cojutepeque, y me decía, mire, es que esta zapatería es bonita y es interesante y la gente compra. Entonces, aunque los zapatos, vea, le duran un año, dos años, tres años, es algo que se diferencia del mercado, algo que buscamos nosotros como comprenderlo de una manera diferente, ¿sí? Compañera Esther se encuentra por ahí, Esther Sánchez. Sí, buenas noches. Buenas noches. Vaya, díganos, cuéntenos para todos los compañeros, ¿de qué trata su emprendimiento primero? No, yo no tengo emprendimiento. Vaya, entonces, pero si tuviera, vamos a hacer como una simulación, ¿verdad? De mercadeo. Si tuviera un emprendimiento, ¿cómo usted se posiciona como la mejor en su industria, en su sector, ya sea para vender un producto o un servicio? Bueno, si fueran servicios profesionales, por ejemplo, quizás me posicionaría como una persona preparada, capaz de resolver problemas, como la solución, digamos, al mercado laboral. Al mercado laboral. Ok. Excelente. Bueno, igual, vean, no crean que se me ha olvidado, ¿verdad? Al pasar lista, ahorita vamos a pasar lista, ¿verdad? Ahorita estábamos haciendo la pequeña simulación de algunos de los elementos que vamos a abordar en la sesión, así que compañera Matilde se va a presentar y el reto para esta semana es cómo fidelizo un cliente para que me compre una segunda vez, ¿sí? Tienen que ser dos palabras o máximo tres, así que tiene seis segundos compañera, adelante. Bueno, buenas noches compañeros, feliz inicio de semana, mi nombre es Matilde y yo fidelizaría fidelizar, ¿cómo es? Fidelizaría a mí con buen servicio y en mi caso enamorándolo de mi maquillaje. Ok, excelente. Compañera Lizette, Carolina, adelante, buenas noches. Compañera Lizette, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo la fidelizaría con horarios flexibles porque acá como es cosas de escuela, maquetas, tareas, los papás vienen noche de trabajar. Ok. bueno, compañero, permítame, compañera Yesenia, se encuentra por ahí, ¿cómo usted fidelizaría igual para que le compren otra vez, verdad, los clientes y su nombre ahí completo para la asistencia? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo lo quería muy buena atención al cliente y creando confianza con ellos para que me vuelvan a comprar otra vez. Ok, excelente, buen argumento. compañera Katia, adelante. Daría como descuentos dependiendo del nivel de compra y manteniendo la calidad del producto. La calidad del producto, ok. Compañera Sandra, adelante, buenas noches. Identificando la expectativa de los clientes que las necesidades que ellos tienen y generar confianza. Excelente, compañero Mario Eduardo, adelante. Buenas noches, mi nombre es Mario Rivas, lo primero que haría en la primera compra sería pedirle sus datos, ya sea correo, teléfono y luego le mandaría promociones, ¿verdad? Descuentos, no sé, para que el cliente volviera a venir a mi tienda. Eso sería. Excelente, compañera Ser, ya pasó, así va. Compañera Ana Paniagua, adelante, buenas noches. Buenas noches, soy Ana Ruth Paniagua. Yo le daría una buena atención al cliente y con la calidad del producto también. Excelente, compañera Carla, adelante. Buenas noches, seis segundos. Buenas noches, mi nombre es Carla Méndez, yo fidelizaría a mi cliente teniendo productos bastante variados para que él tenga o bueno, sepa de dónde escoger y lo segundo, pues, quizás estar dispuesta a escuchar las opiniones de ellos y sobre todo, qué es lo que necesitan exactamente en cada diseño de cada producto. Ok, excelente. Compañera Gabi Herrera, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches, yo daría una atención al cliente personalizada, exclusividad y calidad de los productos que oferto, un servicio post-venta y también sobre todo la innovación para mantener interesados a nuestros clientes potenciales. Guau, parece poema, excelente, buen argumento. Compañera Wendy. Pues, yo se aplico esa deshidralización con el cliente porque me buscan. Sí. Entonces, creo que la clave aquí es siempre tener una atención al cliente sincera porque muchos nos quejamos de atención al cliente que es una pregunta o una respuesta redundante que no lleva a nada. Entonces, creo que eso ha hecho que los mismos clientes me busquen. O sea, está la señorita tal porque a veces mi esposo me cubre. Sí, ya va a salir y yo voy yo. Entonces, eso genera confianza con los clientes. Ok, excelente. Compañera Yesenia. Ya participé. Ah, ya participó. compañera Blanca, adelante. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Este, en caso mío igual, también, este, hago ese proceso de fidelización. Fidelización, perdón, porque gracias a Dios los clientes me buscan y no solamente por la atención al cliente, sino también por el producto que yo les ofrezco. Tanto en la venta de quesadillas, como en la venta de fruta, como también en artículos de uso personal. Ok, excelente. Compañero José Manuel Mercado, buenas noches, adelante, seis segundos. Buenas noches, Manuel Mercado, brindando un buen servicio y dando un promocional y asegurando un descuento a su siguiente compra. Ok, bueno, buen argumento. Compañero Jorge José, adelante, buenas noches. Hola, sí, buenas noches, mucho gusto saludarlos a todos. Pues, lo hago a través de un mantenimiento donde el equipo quede funcionando de manera óptima, ¿verdad? Dependiendo todo de la capacidad del equipo y haciendo un demo en caliente en ese momento sobre una asistencia remota garantizándole que puede dársele el servicio cuando lo necesite. Ok, excelente, compañera Carla Cecilia, adelante, seis segundos. Hola. Hola. Yo participé. Ah, no se preocupe. Es que como a veces se apaga la cámara y se me pasan para abajo. Sí, disculpe, ahora sí no puedo tenerla encendida, se me está probando el link. Va, excelente. Compañera Zuleima, buenas noches, se encuentra por ahí. Adelante, seis segundos, con su argumento y presentación. Buenas noches, mi nombre es Zuleima Martínez, yo creo que dando una buena atención al cliente y prestando atención cuando nos preguntan algo acerca del producto, a veces no queremos ni siquiera contestar, pero dando una excelente atención es donde más llegan los clientes. Excelente, compañera Flor Solís, adelante. hola, buenas noches, Flor Solís, considero que la atención al cliente y conociendo bien las necesidades de nuestro segmento de clientes. Ok, Daniela Beatriz, adelante, seis segundos. Sí, buenas noches a todos, Daniela Lobos, yo lo puse en práctica una vez, al principio con mi negocio, que nosotros teníamos delivery, entonces yo segmenté un grupo de clientes que estaban más cercanos en mi zona y pues la estrategia que hicimos fue regalarles una entrega gratis en su siguiente compro y pues un éxito se puede decir porque si generamos que el cliente nos comprara y nos fue bien. Excelente, compañera Isaías, buenas noches, un gusto, adelante, seis segundos. Buenas noches, mi nombre es Isaías y ahí la estrategia mía sería buen trato, variedad y precios accesibles. Ok, buena estrategia. Compañera Jacqueline Valladares, adelante, seis segundos. Buenas noches, Jacqueline Valladares, yo pienso que un trato amable y paciente garantías y servicios express. Excelente, compañera Zulma, adelante, seis segundos. Buenas noches, Zulma Callejos, como mi emprendimiento es configuración y venta de equipos tecnológicos, mi estrategia, una sería una buena atención post-venta y posterior, cuando ya esté el nuevo equipo que el cliente le puede interesar, ofrecerle ese a cambio del otro por un equipo, por un monto pequeño, digamos, y que él se quede ya con lo más moderno y yo poder ofrecerlo a otros clientes que tienen una, como, como una empresa pequeña, por ejemplo, porque ya sería un equipo usado. Ok, buena estrategia, compañero Oscar Dueñas, seis segundos. Buenas noches a todos, como es cliente por primera vez, le pediría sus datos para que participe en las promociones y sorteos de nuestros productores. Excelente, compañera Tatiana Hernández, adelante, seis segundos. Buenas noches, yo considero que es bastante importante que el cliente se sienta a gusto a través de un buen servicio al cliente y que el producto sea de calidad, ya que es, ya que tienen un producto de calidad, garantiza que va a regresar de nuevo o puede recomendar. Ok, compañera Lucía, adelante, seis segundos. Buenas noches, para mí sería conocer los gustos de los clientes y dar una buena atención durante y después de la compra. Ok, antes y durante y después de la compra. Excelente. Compañera Sara Larín, la miro bien concentrada. Adelante. Hola, buenas. mi estrategia sería generar buen contenido, responder rápido y precios accesibles. Ok, precios accesibles, sí. Compañera Lisette, por ahí creo que se le cayó el internet o se acaba de conectar, ¿verdad? Hola, no, este, ya reinicié el internet. Ah, va, ya pasó, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Va, excelente, entonces igual dejamos constancia que pasamos lista, ¿verdad? Este es un requisito importante que nos pide Insafor, ¿sí? Ya que igual, ¿verdad? Recuerden que este curso lo está financiando Insafor y pues lo estamos ejecutando, ¿verdad? Con el centro de formación profesional, ¿verdad? De inglés corporativo, donde damos las mejores herramientas del mercado, los mejores conocimientos prácticos, así que ya tomamos por acá la captura de pantalla, ¿verdad? Incluso ahorita se las comparto al grupo, ¿verdad? Para los compañeros, ¿verdad? Que igual, los otros compañeros nos ayudan a tomar lista, pero igual, yo subo las capturas, igual también toman una métrica con respecto al programa de Zoom, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como les reiteraba, ¿por qué hacemos este ejercicio? Para que ustedes tengan la agilidad, tengan ese proceso en su mente, ¿verdad? Que marketing, como les digo, es conocimiento, incluso si ustedes quieren hacer después un análisis de todas las sesiones que hemos tenido, les aseguro que les sale un plan de marketing bien extraordinario, increíble, incluso cada sesión tenemos, vamos subiendo el nivel, ¿a qué me refiero? Que en cada sesión ustedes van a tener una idea que implementen, puede ser 500 dólares, 200, 100 dólares adicionales en venta, ¿sí? Entonces, dicen los japoneses, ¿verdad? Que identificar primero el problema es el 50% de la solución, los creadores de Six Sigma y Link Manufacturing, que son metodologías y procesos de empresas multinacionales e internacionales, ¿sí? Bueno, dando continuidad, ¿verdad? Por acá, ¿me confirman? ¿Se miran mi pantalla? Sí. Sí, se mira. Sí, se ve. Vaya, si escuchan el audio. Sí, escuchan el audio que acabo de correr. Un poco suave, pero sí se escucha. Sí, se escucha. Go to market. Entonces, como les decía, ¿verdad? El tema de esta semana es la salida o ir al mercado, ¿sí? El mercado, ¿verdad? No me refiero al mercado local, sino que el mercado como ese epicentro donde hacen comercio, hay consumidores, ¿verdad? Hay ofertantes, oferentes y esto, como les digo, es importante que ustedes sepan que todos los días está cambiando el mercado, todos los días se está reinventando, ¿sí? Entonces, ¿cómo generamos posicionamiento? A través de nuestros cinco sentidos, ¿verdad? A través de las acciones que llevemos y consumamos, ¿sí? Entonces, una palabra clave para un emprendimiento, yo se le digo, Matilde, dígame su emprendimiento en tres palabras, ¿cuáles palabras elegiría usted? ¿En tres palabras? Tres, solo tres, ok. Belleza, calidad, satisfacción. Va, entonces, lo que acaba de hacer ahorita la compañera Matilde, la agarré en frío, la idea es que ustedes piensen en, esa es una estrategia de posicionamiento que acaba de hacer ella, ¿sí? Dijo, ya se me olvidaron las variables, pero lo que importa es que ella resumió algo tan complejo, ¿verdad? Algo tan complejo lo resumió y dijo, ah, sí, esto es así o se puede hacer de esta manera, ¿sí? Entonces, posicionamiento en marketing digital es pensar rápido, es una estrategia, ¿sí? Así como se afirma acá, ¿verdad? No sé si, permítame, no sé si, visualiza mi pantalla, así va. Sí, entonces, acá, ¿verdad? En la presentación dice, posicionamiento tiene que ver con una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo, relativo en la mente y en la conciencia del cliente o consumidor, ¿sí? Entonces, muchos de los emprendedores dicen, bueno, es que no se puede vender todo eso o dicen, no, es que no hay mercado, la gente no tiene pisto, no tiene dinero, entonces, yo les digo, esos son bloqueos mentales que creamos para que nuestros productos, pues, como les digo, ¿verdad? Sean diferenciales, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Que todos, todos podamos buscar esos procesos que sean válidos y esos procesos, como les digo, ¿verdad? No todos tenemos la capacidad de ver como las debilidades de nosotros mismos o del mercado, ¿sí? Incluso eso yo se lo decía en otra sesión que son los famosos, ¿verdad? los vacíos de ese mercado y que todos podemos, como les digo, ¿verdad? Implementar, ¿verdad? ¿Sí? Compañera Zulma, no sé si puede silenciar su micrófono, yo acá lo activo, ¿verdad? Automático, ahí va a disculpar. Vale. Entonces, como les mencionaba, ¿el posicionamiento es importante? Sí, porque a nosotros nos van a percibir diferente, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen, ¿qué es lo que hace Juan para que sus consultorías, sus capacitaciones sean diferentes? Yo les digo, yo aplico diferentes modelos de diferentes países. Por ejemplo, aplico microlearning, por ejemplo, ahorita ustedes miran que yo les doy cosas súper condensadas, entonces estoy resumiendo temas súper complejísimos de economía, de macroeconomía, de la parte de marketing, de la parte de estrategia digital en cosas prácticas, ¿sí? Así como la compañera Matilde, ¿verdad? Pudo ahí, ¿verdad? Contestar, ¿verdad? Ni se esperaba la pregunta, entonces eso hace que el modelo sea diferente. Bueno, el posicionamiento igual, ¿verdad? Tenemos que ver un tema importante, ¿sí? Entonces, siempre yo les digo, tenemos que ver cuáles son esas variables, esos elementos, esos factores que vamos a parametrizar o identificar primeramente, ¿sí? En posicionamiento tenemos es para quién o quién es nuestro cliente potencial, para quién nos vamos a posicionar como un referente de calidad, entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, Wendy, ¿se encuentra por ahí? Sí. Sí. Vale. Entonces, en tu caso, ¿quién sería tu cliente o su cliente potencial al cual vos te posicionas todos los días, ¿verdad? O quién es el que te compra más, en tu emprendimiento, proyecto o empresa? Mi posicionamiento y para quien yo he emprendido es para mujeres de toda edad, menos niñas, o sea, señoritas de 15 años hasta señoras de 60 años. Guau, excelente, entonces, pero delimitando más ese, o sea, ese público sería más o menos, decime como, por ejemplo, 32 a 40, por ejemplo, o más o menos. De 25 años a 45. Ok. Esa es la que más me visita. Excelente, entonces, así como hizo la compañera, de verdad, ella identificó, ¿verdad? Entonces, para posicionamiento, incluso esto lo saqué de la plataforma en la cual ustedes van a hacer el examen, el laboratorio, es eso, identificar para hacer un posicionamiento estratégico, ya sea a través de un mensaje en las redes sociales, un storytelling, como les decía, un copy, un copywriting creativo, entonces, yo tengo que saber quién o a quién le voy a dirigir ese posicionamiento, ¿sí? Dice, o sea, no podemos tirar o apostarle a todo, o sea, a muchas variables, sino que tenemos que ir a la, a lo estratégico o a la estrategia, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es la necesidad que vos resolvés o el problema o el deseo del mercado, verdad? Puntualmente, compañera Wendy. Pues, como anteriormente en las otras clases había mencionado, personas que me visitan son personas que vienen de oficina y fines de semana madres de familia que vienen con sus hijas, entonces, ese es el campo en el que yo me muevo. Resolver la necesidad en prendas que sean a un precio accesible, estoy en una buena zona y esos son el tipo de personas que me buscan. Ok, excelente. ¿En una buena zona a qué se refiere como en términos ya más prácticos, así más pragmáticos? Bueno, si me quieren visitar, estoy en el escalón, por decirlo así, casi a la par del Redondel Luceiros y todos los días están abiertos, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, sin cerrar el mediodía. Wow, sí, está bueno que haga la policía, verdad? en Luceiro, verdad? Allá hay como un árbol, verdad? Sí, y ahí hay como un centro comercial, verdad? En esos locales, es verdad. Enfrente estoy, en frente de los locales esos estoy. Ajá, entonces ahí... Para mayor ubicación a la par de Ospirren, porque por Ospirren no se pierde. Ajá, vea que antes había un estudio de fotografía por ahí, creo yo. sí, pero son los vecinos. Ah, pues ya conozco, sí. A otro negocio. Sí, broma. Ah, ok, excelente, entonces sí, al rato vamos a ir por ahí. Ya vieron que la compañera hizo su storytelling, su copy, y hizo tres estrategias de un solo, verdad? ¿Qué quiere decir? Es que aquí, ya pregúntame, ya quieren ir a visitar, dice Wendy, ¿cómo se llama tu tienda? Y en Instagram, pues sí, tengo poquitos seguidores, porque como les dije, acabo de empezar el emprendimiento, pero me pueden encontrar como Wenz, W, E, E, Z, punto, boutique, punto, s, v. Vaya, entonces, para que seamos igual prácticos, y, o sea, la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes visualicen, que pueden apoyar a sus amigos, sus compañeros de comunidad, entonces, publique en el chat, ¿verdad? O publiquen los compañeros, ¿verdad? sus emprendimientos, ¿sí? A modo de que se publiciten, ¿verdad? ¿Sí? Y eso, como les digo, es importante esto, ¿sí? Entonces, porque ustedes, pues como les digo, son inteligentes, tienen la estrategia, y todo esto, pues como les digo, el mercado ahorita, como les digo, la compañera, hizo un terremoto en el mercado, ¿verdad? O sea, estábamos hablando de una cosa, y de repente, guau, hizo su publicidad, y yo ni me di cuenta, ¿dónde y cuándo? Entonces, y eso es importante, ¿sí? Si nosotros creamos marketing, imagínense, algo tan sutil en una conversación, que yo, o sea, no me imaginaba, o sea, ya me habló de su emprendimiento, y ya hizo publicidad, de hecho, toda, así como decimos, ¿sí? Ok, vale. Entonces, así como decía la compañera Wendy, ¿verdad? El posicionamiento, su diferenciación, es que se encuentra en una zona bastante concurrida, ¿verdad? Que puede ir uno ahí, ¿verdad? Hacer, o sea, esas labores de compra, y a eso me refiero, ¿sí? Ella, por ejemplo, ahorita aplicó casi todo lo que hemos aprendido en la clase, hizo un storytelling, un copy creativo, hizo una estrategia, así se posicionó, y ahorita, ya está, hizo, creo, amigo, ¿verdad? dentro del mismo grupo, ¿sí? Y eso, como les digo, todos tienen esa capacidad, no crean que solo Wendy, ah, que Wendy es la privilegiada, la elegida, no, todos tienen la capacidad de, y entonces, de posicionarnos, ¿sí? Entonces, acá, como les menciono, ¿verdad? Es importante, que nosotros, comprendamos, ¿verdad? Si queremos generar posicionamiento, tenemos que tener calidad en nuestro producto o servicio, ¿qué quiere decir? Si yo vendo, por ejemplo, ya sea un producto alimenticio, y ese producto está vencido, entonces ese producto, aparte que no es transparente hacer eso, y no vamos a tener calidad. Otro elemento es un marketing estructurado, ¿sí? Para generar posicionamiento, nosotros tenemos que estructurar nuestro discurso de, de, de venta, nuestro pitch, nuestro storytelling, nuestro copy, ¿qué quiere decir? Me pueden buscar en Colonia Escalón, ¿verdad? A la par de Luceiro, ¿verdad? En el local, tanto, ¿sí? Entonces, eso se vuelve interesante, se vuelve algo complementario, entonces, ¿todos pueden hacer eso? ¡Claro! Entonces, ustedes pueden comenzar estructurando, incluso, cuando yo les mando un mensaje en WhatsApp, casi es como un discurso, ¿verdad? No sé si lo han escuchado, ¿verdad? Buenas tardes, estimados, y respetables estudiantes, en esta oportunidad, entonces, yo estoy haciendo como mi marketing estructurado, para que ustedes, miren que, o sea, la educación es un proceso de confianza, de comunicación, y si ustedes tienen confianza, pues, van a hacer negocios, ¿sí? O les van a llegar esos negocios, ¿verdad? A ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿alguno de los compañeros trabaja con branding acá, ¿verdad? O que nos pueda compartir, si puede levantar la mano, por favor. ¿Sí? Matilde, ¿ya ha trabajado con branding? ¿Brand Boots? No, licenciado, no he trabajado con branding. Vaya, ¿compañera Yesenia? No, no, licenciado. ¿Compañera Flor? Sí, adelante compañera, ya, ya te cachamos ahí, ¿verdad? Hola. Hola, hola, no, quizás desconozco el término, pero no, no, no. Vaya, ¿contraemprendimiento? Sí, vos llevas una línea, una línea gráfica, ¿sí? Sí, ya tengo mi línea gráfica, y luego eso que me ayudó un diseñador gráfico. Entonces, branding, vamos a colocar para todos los compañeros, para quizás, es un conjunto de acciones relacionadas con la marca, ¿sí? Entonces, branding, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Lo vamos a traducir para los compañeros. Es marca, ¿sí? Branding. Branding. Entonces, es marca, entonces, ¿vos tenés generada una marca, compañera Solís? Flor. Hola, sí, sí. Vaya, entonces. Quizás el término es el que no, no entendía, pero sí, entonces sí. Vaya, entonces, es una marca, un distintivo, incluso, si ustedes son estratégicos, inteligentes, incluso en el Centro Nacional de Registro, pueden registrar su marca, ¿verdad? Sin contratar un abogado, incluso ahora hay una oficina, me estaba comentando una compañera, que ahí le dan asesoría gratuita, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante registrar la marca, o tener branding? Porque, ustedes, pues, lo van a catalogar como personas más serias, ¿verdad? Compañera Daniela, adelante. Sí. Sí, yo tenía una consulta que estaba esperando, quizás, en este momento para, para hacer. Sí, con gusto, adelante. Tenía esa duda, porque, ya, con lo de marca. Sí, sí. si tiene un costo o es necesario, obligatorio, que si ya tenemos una marca, pues, registrarla, porque pueden haber, vea, que después venga otro y, y salga más vivo que, que nosotros, y se aprovechó y, y la registró, y los de, las ideas, con nosotros. Porque me ha pasado. Sí. No me pasó que un día de esos, ahí, buscando en Facebook, de la nada, me apareció, un emprendimiento con, con el nombre del mío. Ajá. Yo sé que fue algo como que yo me lo inventé, o sea, me costó, sacármelo de la cabeza, pero, ese negocio lo vi que estaba en México. Entonces, yo, ni siquiera se, se asocia al, a la idea central que yo tuve, y yo dije, pero si, si me pasa a mí, que yo lo encuentro aquí, tal vez, en ese país, y yo quiero pelear por eso, o sea, me lo ganó y me lo ganó. Entonces, sí, yo quisiera saber, que se puede, si tiene algún costo, o a dónde podemos, para, tener más o menos asesoría. Sí, vaya, recuerden que acá, verdad, la parte de marca, verdad, igual, lo pueden abordar eso, eso es un tema legal, verdad, con un abogado, sí, pero si ustedes, verdad, quieren ahorrar costos, incluso ustedes pueden rellenar ese formulario, no es costoso, incluso, la marca, por ejemplo, yo cuando la registré, me costó como 200 dólares, sí, las publicaciones en diario oficial, el seguimiento, la parte de lo honorario, verdad, por, por los abogados del CNR, que lo registran y todo, entonces, una marca, como les digo, primero tienen que pagar un diseñador gráfico profesional, que les haga la marca, sí, incluso si ustedes colocan, verdad, para que miren, que aquí no hablamos con, con teoría, verdad, entonces, acá, pueden poner, verdad, y anótenlo todo, a los que no tienen marca todavía, y a los que quieran mejorar y hacer pruebas, les va a servir esta web, verdad, sí, entonces, por ejemplo, digo yo, verdad, crear logo gratis, sí, ponen en Google, entonces, ahora, hay herramientas de inteligencia artificial, porque estamos hablando de posicionamiento en marketing estratégico, y con estrategia, sí, si ustedes miran, ingresan acá, y acá, lo lleva como un proceso sistematizado, ahorita por el tiempo, tal vez no, no, no me va a cargar, verdad, porque igual estoy ocupando todo el ancho de banda del PC, pero, en todos estos, en todos esos enlaces, verdad, que aparecen ahí, en la pantalla, verdad, justamente aquí, verdad, en la esquina, ustedes van a visualizar, que ustedes van a poder hacer un logo gratuito, sí, aunque un logo básico, pero, para mientras, verdad, los emprendedores, por ejemplo, cómo comienzan en El Salvador, creen su logo, o sea, como sea, sí, o sea, con una herramienta de inteligencia artificial, lo pueden crear, miren, y que hay un montón de sitios, lo pueden hacer en Canva, en taylorbrands.com, en freelogodesign.org, lo pueden crear, estas herramientas son gratuitas, verdad, no tienen un costo, pero, tienen que dedicarle un poquito de tiempo, sí, para que le salga bien, entonces, otra cosa, otra recomendación, es cuando usted cree una marca, cree las redes sociales, aunque la marca no esté registrada, entonces, algo que yo aprendí, verdad, incluso, una vez que está registrada una marca, los abogados del Centro Nacional de Registro, verdad, que es el CNR aquí en El Salvador, van a YouTube, van a Twitter, van a Instagram, van a Facebook, y si hay una marca similar a lo que usted hace, le hacen una recomendación, que usted tiene que demostrar, que si esa marca es de usted, usted tiene que demostrar que esa marca es suya, ¿sí? En las redes sociales, incluso, yo ahorita, por ejemplo, estoy diseñando unas marcas, entonces, yo ya creé las redes sociales, ¿verdad? Pero ya está ese nombre que es del Salvador, ¿sí? Es exclusivo para El Salvador, entonces, aunque recuerden que dependiendo de la jurisdicción de cada país, el branding se registra, ¿verdad? En el país, o sea, dependiendo del país, así puede ser el registro, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, Beauty Salón, ¿verdad? En El Salvador, usted registra ese nombre, ¿verdad? Pero solo para El Salvador, si lo quiere registrar en Estados Unidos, en España, en Europa, es otra jurisdicción, es otro costo aparte, pero, como les digo, ustedes creen sus marcas, y como les digo, tienen comprobante que eso ustedes lo hicieron, ¿sí? Y como les digo, si una marca se parece, ustedes, antes de hacer una marca, hagan un análisis, de buscar si hay unas redes sociales parecidas, y si hay unas redes sociales parecidas, cambien el nombre, o hagan otro que sea diferente, para que no lo confundan, ¿sí? Entonces, no sé si les respondí la pregunta, compañera. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con el tiempo, creo que la compañera, creo que se desconectó quizás. Bueno. Vaya, en honor al tiempo, sí, adelante, Daniela. Sí, ya di mi punto, creo que ya pasé. Va. Ah, es que como tenía la mano levantada. Compañera Matilde, la miro ahí ansiosa por participar. Sí, relacionado con lo que, la respuesta que usted estaba dando, la otra compañera, en realidad, en realidad al final, en realidad al final, entonces yo sí tengo un branding, sin saberlo, si lo tengo. Sí, sí. Pero, ahora que ya lo tengo, y todo con lo que se está explicando, qué pasa si uno encuentra otro negocio con el mismo nombre, y digamos, yo ya tengo registrado el mío, ¿qué procede o qué se hace? Sí, entonces, vaya, si en El Salvador pasa eso, entonces, si usted tiene el registro de marca, ¿verdad?, ya establecido, usted tiene un certificado, incluso, el CNR te va a dar un certificado legal que diga, por ejemplo, Matilde Salón, ¿verdad?, es la exclusividad de este nombre, entonces, usted, si hay otra empresa que tiene un nombre, ¿verdad?, y está haciéndose pasar por usted, o, o, o se confunde, entonces usted lo puede llevar a un juzgado, ¿sí? Eso es lo importante de un certificado, que usted puede llevarlo incluso a juicio con ese certificado, porque usted está defendiendo una marca, un, un branding, o sea, algo que es de usted y que usted invirtió dinero, y alguien lo está echando, o sea, le está dando otra interpretación, ¿sí? Entonces, por eso es importante que todo lo que hagamos en, en marketing, en la parte de empresa, registre en el CNR, por ejemplo, si usted quiere registrar una capacitación, cuesta 12 dólares, registrarlo, ¿sí? Sabía, y le dan un CD con una certificación y se lo sellan, entonces, cualquier problema, dice, mire que me robaron esta idea, ¿no, papito? Mira, aquí está el certificado, ¿eh? Aquí están los abogados del CNR que avalaron que esto está correcto, entonces, ¿quién gana? El que tenga el certificado legal, ¿verdad? ¿sí? Entonces, eso sería, así procedería. Ok, gracias, licenciado, sí, bueno, saber eso, porque no, en realidad no sabía. Sí, y como les digo, ¿verdad?, si está en otro país, es verdad, o sea, no se compliquen, ¿sí? Eso se prevé antes de que suceda un problema, ustedes tienen que prever si existe ese nombre y si está disponible en las redes sociales, si hay algo parecido, cambien de nombre o hagan otro complemento. compañera Daniela, no sé si bajaste la mano o, o, o lo levantaste nuevamente. No, no, creo que no puedo bajarle. Ah, no se preocupe, chivísimo. Bueno, así como les mencionaba, ¿verdad?, cómo generamos posicionamiento en nuestra empresa, proyecto, es con calidad en los productos o servicios, ¿sí? Marketing de mensajes, así como la compañera se mandó ahora, ¿verdad?, hoy sí andaba con todo, ¿verdad?, compañera Wendy, entonces, ella generó un mensaje bastante interesante, ¿verdad? Bueno, de ahí, como decía la compañera Matilde, ¿verdad?, el branding, la marca física, ¿sí? entonces, la marca es importante, si uno es una marca, si ustedes miran, mi marca, cada semana la estoy renovando, ¿verdad?, ¿saben por qué? ¿Quién sabe por qué? Compañera Katia, ¿te gustaría participar? ¿Por qué cree que estoy renovando la marca? Vamos a ver si, si me adivina. No sé, el licenciado, quizás como, eh, va innovando. Exacto, tengo, si, todo, un montón de colores tengo de saco, ¿verdad?, no se imaginan, verdes, azules, rojos, de todos los colores, entonces, yo cada vez, yo quiero que ustedes vayan percibiendo como la evolución del conocimiento, eh, en la primera sesión, el saco fue, parece, un color distinto, de ahí el color café, ahora un color azul, y la otra semana, entonces, y así ustedes van a percibir que cada cosa la van a ir entendiendo diferente, y van a decir, ah, el profesor que se vestía de un montón de colores, el único, ¿verdad? Entonces, eso es parte de mi estrategia de posicionamiento, de mi estrategia, mi propuesta de valor, yo les ofrezco, les digo a los estudiantes de las universidades, un conocimiento que es innovador, reciente, diferenciador, ¿sí? Bueno, y acá, ¿verdad?, como hablábamos, la experiencia en la venta, ¿cómo generamos una experiencia para posicionarnos en la mente? Dice un dicho, ¿verdad?, que se lo, se lo, se lo caché, ¿verdad?, o se lo copié a una, a una, a una persona que trabajaba con artistas en Miami, decía, eh, la batalla del mercado decía, no se gana en el punto de venta, sino que en la mente, en la conciencia, en el discernir del consumidor o cliente, y yo, wow, o sea, tiene razón, o sea, las personas piensan que en el punto de venta, ahí se gana, ¿no? incluso ayer, eh, andaba, por ejemplo, comprando pupus, y me dijeron, mire, mire mi amorcito bello, mire mi corazón chulo, y que no sé qué, y yo, o sea, es branding, o sea, también, es porque es una marca, o sea, una señora, y mire, y le tengo esto, le tengo otro, mire, y quiere esto, entonces, es, está, ella se está posicionando, incluso las personas, igual a las respetables mujeres emprendedoras del mercado, tienen una estrategia de posicionamiento increíble, una propuesta de valor increíble, la sopa de pata, o sea, muchas cosas, así se los digo, bien importante, entonces, ustedes aprendan de su entorno, ¿sí? Aprendan de sus amigos, de sus colaboradores, algo que tienen ustedes que aprender es, a no tenerle miedo a la gente, o sea, reúnanse con sus amigos, sus compañeros, siempre estén conociendo nuevas personas de otros países, estén hablando de sus emprendimientos, no se limiten la mente, algo que tiene el sabadoreño es que se limita, no, es que solo para ir pasando esto, no, miren esto como una filosofía de vida, como una forma de conocer, y ver otros escenarios posibles, ¿sí? Por ejemplo, yo, a nivel personal, estos días, me he estado reuniendo con amigos colombianos, que ni me conocen, solo un mensaje hemos tenido en común, y dice, hey, mira, ayúdame, me dice, o explícame, qué estás haciendo acá, verdad, yo quiero ayudarme, entonces, hay muchas personas dispuestas a ayudarlos en el mercado, en marketing, en posicionamiento estratégico, pero si nosotros nos mentalizamos, decimos, no, es que me da miedo hablar, es que a ver qué me van a decir, a ver qué me van a pedir, es que yo aquí, que yo allá, entonces, nosotros no estamos cerrando las posibilidades en marketing, ¿sí? Marketing, como les digo, eso es crear conexiones, ¿verdad? Crear estrategias locales, globales, y esto, como les digo, les va a dar un buen resultado, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de propuesta de valor, estamos hablando de cómo nosotros hacemos que las personas, ¿verdad? Los seres humanos, nos perciban como algo increíble, como un servicio extraordinario, ¿sí? Y para esto, igual, tenemos que identificar las necesidades, los problemas y deseos del cliente, y también del mercado, o sea, esos dos escenarios, ¿sí? Tenemos que analizar las empresas colaborativas, de nuestro entorno, para saber qué es lo que ofrece en ella, por ejemplo, si yo vendo ropa, yo tengo que saber, por lo menos, a cómo dan la ropa en el centro, ¿sí? Porque, si yo, por ejemplo, doy, por ejemplo, una camisa, y en el centro está 8 dólares, y es la misma marca, entonces, el cliente me va a refutar y me va a decir, mira, pero, tu producto allá, o sea, está lo mismo, ¿y por qué lo tenés más caro vos? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Por qué das ese precio bien elevado? Entonces, yo tengo que saber, cómo está compuesto, los miembros colaborativos, de mi sector, ¿sí? Entonces, si a mí me preguntan, mira, y qué es lo que hacen en otros países, en educación, ah, fíjate que en la India están haciendo esto, en Estados Unidos esto, en Colombia esto, entonces, yo me sé, de memoria, todas las empresas casi, me las he estudiado, y las estudio todos los días, porque ese es mi mundo, el análisis de los datos, el data analytics, entonces, esto, como les digo, tenemos que verlo desde esa perspectiva, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo creamos un producto, en la propuesta de valor diferencial en el mercado? Cuando nosotros, ¿verdad? Creamos un producto servicio único, por ejemplo, una compañera me decía, voy a hacer pupusas con chile, y yo, wow, o sea, eso, a la gente le gusta el chile, ¿verdad? Le encanta, le da como, o sea, esa variable, ¿verdad? Y yo les digo, sí, eso es un producto único, claro, o sea, eso se vende, o sea, imagínense el queso con chile, por ejemplo, entonces, ¿sería un producto único? Claro, excelente, ¿sí? Entonces, también es importante, ¿verdad? Importante, ¿verdad? La parte de la comunicación, ¿verdad? Donde dice que tenemos que comunicar una propuesta de valor que sea única, que sea estratégica, y así como la compañera, yo espero que todos tengan una estrategia como para promocionarse, ¿sí? Y esto, como les digo, no importa si usted es de una comunidad, un caserío, si está viviendo, por ejemplo, fuera de la ciudad, en un cantón, nosotros, ¿verdad? Todo esto, como les digo, hay miles de años, ¿verdad? Que se vienen repitiendo los mismos procesos, y de tanto, ya pasaron generaciones, ¿verdad? Haciendo marketing a un nivel quizás más 1.0, 2.0, 3, 4, y 5, así como especifican, ¿verdad? Entonces, eso, como les digo, les va a ayudar, claro que les va a ayudar, pero como les digo, tienen que hacer conciencia a ustedes que esto existe, ¿sí? Y como les menciono, ¿verdad? Esta sesión es para eso, para darles inspiración, darles factores, darles elementos, y que ustedes visualicen más allá de sus posibilidades, más allá de lo tradicional, ¿sí? Algo que me gusta de marketing, y por eso lo estudié, ¿verdad? tanto a nivel técnico, a nivel universitario, a nivel científico, y lo sigo estudiando, es porque eso está cambiando, ¿sí? Incluso ahorita a ustedes, por ejemplo, les estoy mostrando solo 3, 4 variables, por ejemplo, acá, pero yo trabajo por lo general, más de 25, trabajo todos los días, ¿verdad? Lo entretenido que es, ¿verdad? Estar analizando información, y cuando alguien me dice, por ejemplo, hoy me reuní a nivel personal, ¿verdad? Con un compañero, me dice, mira, ¿cómo miras el mercado? Yo le digo, esto no vende, esto está quemado, le digo, esto no puede, o sea, no funciona, aquí mire un nicho, le digo, incluso yo validé, le dije, hice una comunidad con unos compañeros de otro país, y validamos, y en el primer día, logramos una comunidad de más de 22 miembros, gente súper estratégica, inteligente, que trabaja proyectos privados, a nivel también estratégicos, y les digo, eso, ¿cómo les digo? Si nosotros tenemos mapeado, ¿verdad? El mercado, mapeado esas oportunidades, así como decía, con la ley de oferta y demanda, de Adam Smith, nosotros vamos a poder diferenciarnos, ¿sí? Por ejemplo, acá igual, vea, les muestro la matriz MSOFT, que esto igual, ¿verdad? Lo vamos a ver en otras sesiones, ¿verdad? Igual en esta semana, tenemos estos temas, ¿verdad? En el tintero, pero sin embargo, yo quiero que ustedes miren, o sea, lo estudien, ¿sí? O sea, acá le damos una base, pero ustedes, ¿verdad? Son inteligentes, tienen que buscar por su cuenta, ¿sí? Algo que he aprendido en la carrera de publicista, es que yo no me quedo solo con lo que me explican, ¿sí? Yo voy a YouTube, voy a herramientas de análisis, busco libro, busco por mi cuenta, entonces, yo creo mi criterio propio, yo creo mi conciencia, mi discernimiento, entonces, si yo tengo claro esa variable, va a ser bien difícil que alguien me diga, mira, es que esto es lo mejor, porque yo avalidé, sí, mercado. Bueno, bueno, haciendo igual, ¿verdad? ahorita vamos a hacer quizás un análisis, ¿verdad? de lo que hemos visualizado y de lo que hemos visto y la idea es esa, ¿verdad? cuando termine la sesión, pues, usted, pues, busque por su cuenta y, como le digo, no se limita, ¿verdad? algo que tenemos, ¿verdad? los salvadoreños es que todo, ¿verdad? miramos como, ay, es que esto no se puede hacer, es que no hay comunidad, es que no tengo tiempo, es que mañana lo hago, dicen algunos compañeros, y yo le digo, la diferencia entre un sueño y una meta es una fecha, muchas personas dicen, yo mañana voy a creer el mejor emprendimiento, yo mañana voy a salir a competir, a comerme el mundo, pero, como le digo, solo se basa a veces en suposiciones, y si nosotros estamos suponiendo, diciendo, ay, es que esto lo voy a hacer, es que esto voy a mejorar, yo tengo que poner una fecha, por ejemplo, yo todos los días mínimo tengo más de ocho reuniones, con compañeros, con estudiantes, con emprendedores, con gente estratégica, entonces, ustedes lo mínimo que tienen que hacer, como futuros profesionales, que van a estar como community manager, marketeros, asesores de marketing digital, emprendedores, todos los días estar conociendo personas nuevas, nunca se limiten, como digo, al principio, yo sé que todo cuesta, es que no es fácil, ¿verdad? no crean que, o sea, todos tenemos, ¿verdad? diferentes bajones, ¿verdad? así como decimos, pero si nosotros tenemos, claro, ¿verdad? si nosotros podemos visualizar, más allá de nuestras posibilidades, de nuestros tiempos, ustedes van a aumentar su cartera de cliente, van a dominar su canal de adquisición de cliente, su canal de distribución de productos o servicios, su canal de fidelización, su canal de escalabilidad, entonces, muchas personas te dicen, ay, qué bonito, mirá el plan de negocios, qué bonito, quedó con el Design Thinking, entonces, están basando su conocimiento en teoría, ¿sí? yo les digo, dígame la práctica, dígame, así les digo, incluso esto se los planteo a los compañeros de universidades, a los estudiantes de práctica, en proyectos a nivel personal, se los digo, vaya, de la Don Bosco y la Universidad Francisco Gavilla, les digo, vaya, decime, cómo vas a conseguir los primeros 25 clientes, está bonito todo el modelo de negocio que te enseñaron, el Design Thinking, el plan de negocio, Canva, me encanta, pero, decime cómo vas a conseguir los primeros 25 clientes, tenés 5 minutos y 10 minutos para plantearme una solución que sea medible, escalable, realista y que sea con datos sustentados, ¿y qué creen que sucede? Los compañeros me quedan, no lo había pensado, ¿por qué? Entonces, a eso me refiero, que estamos basando nuestros conocimientos en teoría, ¿sí? Así que vamos a hacer ese pequeño análisis de lo que comprendieron, de lo que entendieron, y compañera Matilde, la miro bien concentrada, la está llorando, está en la emoción, adelante. Bueno, sobre lo que entendí. Lo que aprendió nuevo en esta sesión, y cómo lo va a poner ya práctica, práctica, practicidad. Bueno, del posicionamiento, es súper importante, la verdad, porque creo que es como cuando dicen la primera cara al cliente, entonces, de crear una buena impresión, ser recordado, ser deseado, ¿verdad? bueno, en mi caso, porque yo quiero que siempre que tengan un evento, me recuerden para, que yo soy parte de los eventos de ellas, para que se arreglen. Eso, y sobre el branding, bueno, definitivamente lo que usted dijo, de que se puede, ir a registrar uno la marca, yo ya no había, o sea, ya había visto unos negocios, hay uno, no sé si lo conocerán, esta chica que se llama, ay, se me fue, Bonjour, es la tiendita de ella, bueno, no es tiendita, ya ella es bien grande, pero ella empezó bien pequeña, y recuerdo, yo la seguía de Tulumis, y luego de repente, vi que ella, y ella es muy grande, y tiene una línea de ropa, y inició vendiendo, labial, cositas, zapatitos, o sea, por ella, definitivamente es, como se dice, ponerle fecha, y pues, tomar la decisión, de si uno quiere hacerlo, ¿verdad?, y ponerle mente, para poder llegar a hacerlo. Ok, excelente compañera, buen argumento, y pues la idea es esa, ¿verdad?, poder nosotros, inspirar, a que todos los compañeros, pues igual, cambien y evolucionen, ¿verdad? Compañera Wendy, ¿cuál consideras que fue el aprendizaje, ¿verdad?, aparte del storytelling, ¿verdad? Pues, yo quisiera reforzar lo que usted dijo, profe, usted me hizo reír, con respecto a que le teníamos que poner fecha, yo hace un año, específicamente, yo le decía a mi esposo, me levanté de la nada, en la mañana, parece chiste, y le dije, yo quiero ser emprendedora, porque yo no quiero trabajar para nadie, ni que nadie se haga rico por mi cuenta, le dije así, y él me dijo, estaba bromeando, ¿y cómo vamos a hacer, si tenemos un niño, y un montón de cosas? Y yo le dije, pero yo quiero emprender, yo no sé cómo, pero yo voy a emprender, el punto es de que, heme aquí un año después, que pasé por muchos procesos, y ahora que ya estoy en el emprendimiento, mi esposo trabaja desde casa, y obviamente hay que surtir, hay que mantener al cliente contento, el cliente me pregunta por una prenda, darle una solución, no, no, no puedo, mire, que no lo tengo, entonces, hay días cansados, que nunca, voy un día, luego voy al siguiente día, y es como que, ¿por qué no lo compras todo de un solo? Y obviamente a veces el presupuesto, pues no está, hasta el día siguiente, y él me dice, te estás matando, pero esto va a tener tiempo, y en su tiempo, esto nos va a dar tranquilidad, entonces, quizás a los otros compañeros, que no han emprendido todavía, y que tienen ese deseo, debo de hacerlo, o trabajar, como community manager, siempre va a ser un esfuerzo más, pero cuando ustedes tienen en el corazoncito, las ganas de hacer las cosas, háganlo, y lo otro es, que en ese proceso del año, yo trabajé para un salón, que a Matilde lo mencionó, en Blush, y realmente, yo me quedé pasmada, las señoras y las señoritas, se sentaban, y gastaban de 600 a 800 dólares, en una sentada, de todo el día, por cierto, entonces, y de remate me tenía a mí, o sea, mi jefa me tenía a mí, que yo tenía que venderles un producto, un champú, de 320 mililitros, costaba 86 dólares, y se lo vendía, sí, o sea, si hay pista en El Salvador, sí hay, o sea, ahí el límite somos nosotros, en pensar que no, ustedes, si me preguntan a mí, a veces, solo he tenido un cliente, un solo cliente, y me ha gastado de 35, mi meta es que se lleve más de una prenda, 35 dólares, a 60 dólares, y esa es mi meta de todo el día, sí, guau, extraordinario, sí, un champú de 80 dólares, si con 5 dólares todavía le sobra por un par de zapatos, no, exacto, entonces, no, yo pienso que, no nos tenemos que limitar con un cliente que diga, ay, no, es que es una señora, y sí, incluso hay señoras que vienen de dinero y me regalan la pena, pero yo siempre dejo un margen, porque esto me lo enseñó, este, un jefe, siempre tienes que dejar un margen de dos horas, o de una hora mínimo, si le quieres rebajar, y si sabes que es un cliente fiel, lo puedes aplicar, entonces, si es un cliente que es primera vez que te visita, y lo crees, ves que está que deseoso que no, puedes aplicarlo también, pero si crees que esa persona lo puede pagar, no, entonces, son como métodos, que los he ido adecuando, y realmente funcionan, porque como les comenté, la atención a la gente fluye, y yo soy bien amigable, entonces las personas perciben que no están hablando con una extraña, y logro conectar con ellos, para que me sigan consumiendo, y realmente funciona. Excelente, y bueno, ya vean que se pueden hacer las cosas, así como decía la compañera, pongan una fecha, si dicen, mañana voy a hacer el plan de negocio de mi vida, mañana voy a dominar el canal de adquisición de clientes, pongan una fecha, compañera Lisette, adelante, le escuchamos con su aprendizaje, o pregunta. Hola, buenas noches, la verdad es que, que siempre se aprende, de todo proceso, y bueno, cómo generar, lo que me está costando a mí es esto, cómo generar experiencia, verdad, no le estoy vendiendo un producto a mis clientes, pero lo estoy comprendiendo, por ejemplo, con arreglos florales, mi cliente quiere, expresar sus emociones, verdad, a conocer sus sentimientos, verdad, pero yo ahora, este, ya mandé a hacer un banner, porque yo vivo en pasaje, entonces, pero aquí no entra nadie, entonces, he puesto un banner al inicio de mi, de mi, de mi pasaje, este, yo le pongo un sticker, porque yo creé mi loguito ahí, porque me gusta, verdad, creé mi logo, él le he puesto teléfono, y mis redes, y a cada producto, cada, porque hago diferentes manualidades, en FOMI, figuras de durapax, etc, 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 entonces, cada trabajo, cada producto que yo elaboro, personalmente, porque también compro, ya, producto terminado, pero a lo que yo, hago, le pongo un sticker, verdad, esa es mi, mi, mi forma de darme a conocer, verdad, también he hecho mi volante, participo en feriades de emprendedores, participo en feriades de emprendedores, y este, y hay clientes que, que me, que me vienen a buscar, y, este, como les comentaba, la mayoría de mis clientes acá, son padres de familia, y vienen a trabajar, aquí en Alta Vista, o sea, la gente madruga, se va a las cuatro de la mañana, vienen ocho y media, nueve de la noche, entonces, yo he identificado, que la hora que se vende acá, es de las cinco, a nueve de la noche, verdad, entonces, esas cositas, uno las va, eh, hay cosas que, que uno las hace, pero no sabe, las hace desordenadas, intuitivamente, le llamo yo eso, las hace desordenadas, pero, en este proceso, uno va aprendiendo a que, hay que ir poniéndole orden, todo, hay que irse automatizando, verdad, los procesos. Sí, igual compañero, le felicito, yo sé que hace un esfuerzo, todos hacemos un esfuerzo, como digo, marketing, muchos dicen que es fácil, digo, no es fácil, o sea, todo tiene un sacrificio, una inversión de tiempo, de recursos, y muchas personas dicen, no, es que, o sea, yo quiero hacer un emprendimiento, y no quieren invertir 10 dólares, un ejemplo, o 20 dólares, entonces, esto, tiene que invertirlo, ¿sí? Tenemos que arriesgarnos, o sea, si queremos obtener resultados, invirtamos tiempo, en conocimiento, dinero, ¿sí? Incluso dice, invierta en ti mismo, si eres una mala inversión, jamás te arriesgue, y muchas personas son buenas inversiones, les digo, es lo contrario, no son malas inversiones, sino que todo el tiempo que le dedican a Netflix, todo el tiempo que le dedican a otras cosas, ¿verdad? Que son hábitos, ¿verdad? Inconscientes, inviértalo en cosas más productivas, entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿qué preferís, comprar una membresía Netflix, o comprar una membresía en Udemy para sacar cursos? Yo la membresía quiero, porque mi prioridad es progresar, ya después puede comprar todas las membresías que quiera, igual, también ya puede comprar, o sea, los lujos y todo lo que es adicional, y como les digo, nosotros, que somos emprendedores, igual que ustedes que van a estar en marketing, tienen que enfocarse en eso, ¿sí? Ok, compañera Blanca, ¿sí? ¿Puedo pegar algo? Fíjense que ahorita me puedo registrar con AMIPE, como emprendimiento, ¿verdad? Y eso ya le da a uno con más seriedad también al emprendimiento, este, y también lo motiva a uno, a que, y se compromete con uno mismo, ok, ya di este paso, entonces, hoy tengo que seguir, tengo que seguir avanzando, y eso le da como cierta legalidad, en la, en el estrategia. Exacto, es bueno, ¿verdad? Buscar aliados estratégicos, o partners, compañera Blanca, se encuentra por ahí, si nos dice ahí, ¿verdad? Ya casi por ahí finalizando, nos pasamos unos cinco minutos, pero igual. ¿Verdad? Sí, Blanca Estela, sí. Sí, díganos. bueno, con la, con la situación que usted estaba diciendo, y también con la compañera Wendy, lo que ella menciona sobre su emprendimiento, bueno, a mí me toca que ayer los fines de semana, ayudarle a mi mamá, por, por, o sea, tengo cosas por, por mi propio, ¿verdad? Ganar de ir, de ayudar a ella, y, y, y yo veo en la, en la cara de mi mamá, o sea, la felicidad de ella al ver cómo yo vendo, porque muchas veces yo, gracias a Dios, vendo en un día lo que ella no ha vendido casi toda la semana. Entonces, lo que, lo que, este, se mencionaba de que dinero sí hay en el país, o sea, dinero sí hay, o sea, hay gente con dinero, y en realidad lo que uno tiene que hacer es, llegar primeramente a lo que quizás todos decimos, con la atención al cliente, con esa amabilidad, con que la persona tenga confianza en que el producto que se va a llevar, no solamente es un buen producto, sino que se lo ha vendido alguien que en realidad lo comprende, porque en el caso mío, yo vendo con mi, bueno, cuando le voy a ayudar a mi mamá, mi mamá vende faldas de vestir, que por cierto, a seis dólares y siete dólares la damos, entonces, yo he llegado a vender hasta, tres docenas, en tres diferentes puestos, claro, impuestos las dejo un poquito más cómodas, ¿verdad? pero, este, inclusive, yo lo que hago para que, no perder esos clientes, cuando, la persona llega y me está preguntando, y mira que yo cargo el producto, viene, y le pregunto a la dueña del negocio, que a qué precios es la pagar, entonces, ya viene ahí, y le pone su propio precio, claro, mucho más de lo que yo le vendo, y a una clienta, en una ocasión le vendí tres faldas, y ella después me dijo, mire, véngase a trabajar aquí conmigo, y yo le dije, no puedo, no puedo trabajar con usted, o sea, quiero, pero no puedo, o sea, no puedo, ¿verdad? Entonces, la atención al cliente, y aquel, o sea, asesoramiento que uno hace, hacia la persona, yo siento que eso es importantísimo. Ok, entonces, con respecto, igual, con lo de la clase, ¿qué aplicaría en su estrategia? Todo lo que abordamos en la clase, el posicionamiento, la estrategia, el marketing digital, ¿cómo lo aplica, y la propuesta de valor, a la practicidad, ¿verdad? Ya, en su día a día, ¿verdad? Laboral, ¿verdad? De venta. Ajá, bueno, yo prácticamente lo aplico, no tan cual, sino que, yo visualizo, qué es lo que quiere, la persona, qué es lo que le llamó la atención, pienso yo, de que eso podría ser. Vaya, entonces, ahora yo, yo igual, te pregunto, ahorita, estamos haciendo una sesión de argumentación, entonces, ¿qué consideras que es más importante, el color, o el tamaño de la falda, para vender, en la propuesta de valor? Bueno, cada quien tiene su propia talla, con lo que yo tengo que jugar, es con el color. Ok, entonces, porque si alguien me lleva, por ponerle un ejemplo, si alguien tiene una blusa roja, o una blusa color beige, yo tengo que jugar con el color, con esa persona, porque no le puedo ofrecer, solamente una falda color gris, para que le ve, sino que también le ofrezco, una falda de café quemado, le ofrezco una falda verde, lino, o sea, a modo de que ella pueda jugar, con diferentes, y no solo le doy la opción, del color beige de la blusa, sino que también le pongo, otro tipo de colores, que ella posiblemente, pueda tener en su casa. Sí, entonces, tu posicionamiento, tu estrategia, tu propuesta de valor, está basado en los colores, y en la personalización, del uso, ya de esos colores. Ya viste, que rápido te analicé, ni te diste cuenta. Por eso te estaba preguntando, para hacerte. Vale, ya vieron, o sea, esto que acabamos de hacer con la compañera, esto lo hago yo en el día a día. Entonces, yo para saber el contexto, la realidad, las variables, la compañera, yo le pregunté, me dijo, mire, fíjese que yo lo hago así. Entonces, yo empecé con dos preguntas, y rápido la ubiqué. ¿Cuál era la propuesta de valor, su estrategia, y su posicionamiento? ¿Cómo ella lo aplica? Todo lo que hemos visto ahora, en esta sesión, ¿verdad? Que son los temas que sugiere Insafor, ella los aplica, de una manera increíble, ¿verdad? Y felicidades, ¿verdad? Tanto a Blanca, Estela, Aquino, y también para todos los participantes, que yo sé que también tienen talento, tienen la visión, la capacidad, y como les digo, que les sirvan estas experiencias como una oportunidad de salir al mundo, una oportunidad de diversificar, una oportunidad de ver más allá de sus posibilidades, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá quedamos, igual, ¿verdad? Les agradezco siempre la comprensión, el entendimiento, y nos vemos mañana, ¿verdad? A la misma hora, así que muchas gracias, y que descansen, y bendiciones, nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.